Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse huésca Bueno, Rubio Benucci, primero felicitaciones por esta gran iniciativa, ¿no? En pensar en los caminos... Gracias, muchas gracias, ahora estoy contento, feliz, feliz que ya estamos cumpliendo nuestro sueño Sí, contanos un poco sobre, desde dónde nace esta iniciativa, ¿no? De este Hogar Dulce Hogar Y bueno, la idea, o sea, el sueño más que nada es de toda la vida Uno, al conocer esto por intermedio de la militancia De tratar de estar al lado de los que menos tienen Bueno, caminamos muchísimo y vimos que esto es una de las principales necesidades Y bueno, la verdad que hace mucho tiempo que yo tenía este sueño Y hoy cada vez que hablo de esto, me emociono mucho Me pone, la verdad, que los pelos de gallina ¿A mí tenés un grupo de gente importante que te está acompañando para atender esta demanda? Sí, 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 la verdad, estamos preparados La verdad que sí, que a medida que iba pasando el tiempo Junto a mi señora, nosotros veníamos acá Nos sentamos de luna a luna a mirar Y al principio por ahí te da un poco de miedo decir Mirá dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una responsabilidad bastante grande Porque no solamente es que se vengan a acostar a dormir Sino darle contención Tratar de hacerlos sentir lo que dice el hombre Como un hogar Que el tema de tener ducha, agua caliente, un baño digno Y bueno, y todas las comodidades que estamos brindando La verdad que sí, que es algo muy importante para nosotros Es algo que es muy importante también, ¿no? El tema de la comida Recién Robi nos contó toda la parte técnica y todo el trabajo que se hizo acá Pero también que la gente sepa que va a haber algo para comer Que es importante No, sí, seguro Eso no va a faltar Porque como dijo Roberto A las 7 de la tarde va a empezar esto Aunque desde el mediodía de cada día ya se va a empezar a trabajar sobre esto La contención va a ser alimentaria Donde va a haber un refrigerio a las 7, 7 y media de la tarde Después la cena, eso de las 9 y media Y antes de irse va a tener un desayuno también Así que eso va a ser importante para que la gente esté realmente cobijada y alimentada También vimos que hay ropa, que hay calzados Que la gente también puede disponer de eso Sí, seguro Se le va a dar la contención también de la vestimenta Aquellos que por ahí vienen con una ropa bastante deteriorada Que no la puede volver a usar Se le va a brindar la ropa que necesite para que se la lleve ¿Con cuántas camas cuenta en principio este hogar? Nosotros estamos ahora con alrededor de 25 o 30 camas Estamos preparando el lugar, ambientando el lugar más que nada Para saber que nosotros podemos cumplir con esto La idea es crecer y tratar de ayudar a más gente Sabiendo que la necesidad que hay Pero nosotros hoy estamos tratando de manejarnos con alrededor de 25 o 30 camas Porque sabemos que hasta ahí nosotros podemos manejarlo Nosotros tenemos un grupo de compañeras y algunos vecinos que se juntaron, amigos Estamos recorriendo los puntos de donde nosotros sabemos Donde hay gente con esta necesidad Y se lo está convenciendo, se lo está charlando Le mostramos unos folletos Hicimos también, contactamos a gente que tiene redes solidarias también De la zona y bueno, con eso empezamos a caminar un poco No obstante eso, tenemos un vehículo a disposición Que es más que nada para que ellos empiecen a conocer el lugar Alcanzarlos hasta acá, sabiendo que no queda en el centro O sea, no queda en el centro Está en la periferia de José Paz Y sí, tenemos un grupo importante de profesionales Que nos acompañan hace muchísimo tiempo Psicólogos, coordinadores de adicciones Y bueno, un equipo bastante preparado para hacer esto Tenés que tener profesionales y un equipo preparado Un poco, si la gente quisiera ayudar a este hogar Quisiera donar, ¿cómo tiene que hacer? No, comunicarse a los teléfonos que van a salir acá abajo seguro Y con la dirección Y bueno, nosotros estamos acá igualmente los teléfonos Están 24 horas Son teléfonos, tanto el mío como el de mi señora Que somos lo que, por ahí no sé si digo estamos al frente No, sino que por ahí vamos a tratar de ayudar a organizar todo esto Los horarios son a partir de las 7 de la tarde Hasta las 7 de la mañana Sabemos que por ahí se va a extender un poco para Porque es un refugio más que nada Que es de noche O sea, que vengan, que tengan un lugar para dormir Y después sí, van a tener que ir y tratar nosotros Buscar la vuelta como para darle contención desde afuera también No solamente se corta y se termina acá nuestro trabajo